Si estás pensando en comprar una bicicleta eléctrica, quédate conmigo porque te cuento todo lo que debes saber sobre las e-bikes. La imagen de las bicicletas eléctricas dentro de la comunidad ciclista ha ido variando con el paso del tiempo. Inicialmente las bicicletas eléctricas eran vistas por gran parte de ciclistas como un invento de interés comercial que pisoteaba los valores de este deporte. La presencia del motor se asoció y aún se sigue asociando a la falta de esfuerzo y de voluntad. Afortunadamente con el tiempo muchos ciclistas han cambiado de opinión y ven en las bicicletas eléctricas pues algo más que una herramienta para hacer trampas. Es uno de los motivos principalmente por los que sus cifras de venta no han dejado de crecer y las grandes marcas lo visualizan como un segmento de mercado con un enorme potencial. Las e-bikes están más de moda que nunca. Estás pensando en comprar una de estas máquinas y tienes dudas que estás en el sitio indicado y en el momento oportuno. A continuación voy a repasar los puntos más interesantes a la hora de cantarte o no por una bicicleta con motor. En primer lugar valora tu perfil. Lo más importante antes de comprar una bicicleta eléctrica creo que es evaluar tu perfil deportivo. Ser consciente de tu condición física si es muy importante para dar o no el paso hacia hacia el mundo de las bicicletas con motor. Si estás en plena forma y te sientes fuerte como un roble pues seguramente no tiene ningún sentido que mires en el catálogo de e-bikes. Mientras que si tu condición física es justa, tienes sobrepeso, una enfermedad limitante, una edad avanzada o sales de una lesión pues las eléctricas pueden ser tu salvación. ¿Cuáles son las ventajas de una bicicleta eléctrica? Vamos a ver. La bici eléctrica hace que este deporte sea mucho más accesible. Este punto lo debes evaluar y considerar tú mismo. Nadie podrá decidir por ti en este aspecto pero debes tener muy clara una cosa que la vergüenza o el honor no sean factores condicionantes. Es tan digno y respetable ir con un e-bike como hacerlo con MTB o bicicleta de carretera. Nadie es mejor que nadie y la vergüenza es algo que debes dejar en casa. Decide por ti mismo y hazlo en función de tus necesidades. Además piensa que tal vez ahora tengas que salir con una e-bike pero si tu condición física mejora siempre tienes la posibilidad de volver a coger una bicicleta convencional. Amplia tu círculo. Si entramos a valorar objetivamente el tema de las bicicletas eléctricas no podemos negar que han aportado más soluciones que problemas y es que desde que aparecieron pues el ciclismo es un deporte más integrador. La presencia del motor permite que ciclistas de diferente condición física puedan rodar juntos. Incluso ha permitido que padres, hijos y abuelos puedan culminar conjuntamente una ruta que antes sería impensable. Con esto me refiero a que si tu condición física no es suficiente como para seguir según que compañeros de tu grupeta pues tal vez hacerte con una e-bike sea la solución definitiva a estos problemas. No serías el primero que cansado de ir sacando la lengua de sufrir como un perro y de que lo tengan que esperar en cada subida pues termina agobiado y colgando la bici. Antes de llegar a ese punto recuerda que las eléctricas pues te están tendiendo la mano. Tal vez con su compra podrás reencontrarte con antiguos compañeros de grupeta y culminar esa ruta que tienes entre ceja y ceja desde hace tantos años. Mira hacia tu propio beneficio y olvídate por completo de las opiniones o comentarios que puedan llegar por parte del resto de ciclistas. Si ellos no van en eléctrica es porque no quieren. Ni ellos son mejores ciclistas ni tú eres un fracasado. Cuidado con el precio. Aunque el precio de las bicicletas eléctricas parecía que empezaba a ajustarse fruto de la mayor competencia el boom del ciclismo ha provocado que estos hayan vuelto a subir y no precisamente de forma comedida. Las e-bikes siguen siendo bicicletas caras y para hacerte con una bicicleta aunque sea de gama media se requiere de una inversión considerable. Evidentemente este es un punto a considerar y es que si quieres una bici decente que no sea excesivamente pesada que tenga buena autonomía y unos buenos componentes pues tendrás que preparar un buen fajo de billetes. La realidad es que este sigue siendo un factor limitante para muchas personas pero con el tiempo y con el avance de la tecnología estoy convencido de que la situación de este tema del precio se irá regularizando. Algunas marcas también ofrecen la posibilidad de transformar a través de unos kits una bicicleta convencional en una e-bike. Mi opinión es que en la medida de lo posible trates de evitar estos inventos. No te acomodes. De la misma forma que digo que los ciclistas que van con una bicicleta eléctrica no son menos ciclistas. También me gustaría advertir que la e-bike puede ser un punto de acomodo excesivo para algunos. Que lleves motor no significa que tengas que irlo usando en todo momento ni que tengas que abandonar el esfuerzo. Utiliza el motor como ayuda y como recurso pero no como algo fijo en tus salidas. Además todas las e-bikes tienen diferentes niveles de intensidad. Si vas con el turbo seguramente te esforzarás menos. Así que si quieres entrenar, sudar la gota gorda, adelgazar o mejorar tu condición física, encuentra el punto óptimo que te permita sufrir para seguir avanzando. Adelantar a otros ciclistas con una e-bike no es una falta de respeto. Lo que sí es una falta de respeto es hacerlo silbando, sin saludar o vestido de calle. Si te esfuerzas pues nadie debería cuestionar tu papel como ciclista. Elige un buen modelo. Está claro que cada vez más marcas de bicicletas apuestan por las e-bikes. Sus catálogos están cada vez más nutridos de este tipo de producto y la oferta de modelos y las variantes no deja de crecer. Es importante que aunque te cueste algo más de dinero elijas un buen modelo y una buena marca. Se trata de una inversión importante pero peor sería que te equivocaras y que en unos meses empezarás a lamentar tu elección. Abajo te voy a dejar una selección de las mejores MTB eléctricas en relación calidad-precio del mercado. Si os he despejado alguna duda ya me voy feliz. Seguidnos si os ha gustado nuestro contenido y regaladnos un like si os apetece. ¡Hasta pronto!